¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes Los saludos amigo Tony Galeano en vivo y a todo color Aquí estamos en el Estado de México Exactamente en San Vicente, Chicoloapa Al oriente de la Ciudad de México Muy cerca de la Ciudad de México Estamos como a 15, 20 minutos 30 minutos a lo mucho Y más si se viene en avión Y más si se viene en pensamiento Pues están luego, luego Pues bueno, me encuentro precisamente Con una persona maravillosa Que es la que administra, que es la que ordena Bueno, ¿qué no hace una señora bellísima Que nos abrió estas puertas de este paradisiaco lugar? Aunque no lo crean aquí en el Estado de México Mi querida Gabriela Juárez Antes que todo, muchísimas gracias Y mandar un saludo para toda la gente de Los Ángeles, California Para toda la gente de la República Mexicana Que ve este gran programa de televisión Gabriela, muchas gracias Buenas tardes Bienvenidos al Parque Acuático El Reflejo Es un gusto tenerlos aquí con nosotros Y sí me gustaría mostrarles Lo que es toda esta belleza Ok, mi amor, este, rápidamente A mí me encantaría que nos platiques Porque como todo sueño tiene un principio Y obviamente, ¿cómo es que empieza? Y aparte en un lugar inhóspito En donde la gente nunca pensaría Porque estamos exactamente sobre la carretera Que va a Chapingo, ¿cierto? Mi querida Gabriela Es correcto, sí Ok, y aparte de eso que nos platiques ¿Cómo es que empieza esta magia? ¿Cómo es que empieza este sueño? Que aparte te voy a decir una cosa Vienen muchas familias Muchas familias A espaldas de mí están viendo un salón de fiesta Vienen niños de todas las edades La verdad La persona que dio esto Y pensó en esto Lo hizo de alguna manera Con un sentido de dar felicidad De ayudar Porque aparte es muy módico entrar aquí De alguna manera Pueden venir a celebrar sus 15 años Sus bodas, todo esto Pero Gabriela nos va a platicar Más a profundidad Cómo nace este sueño Y cómo es que se va Haciendo realidad este sueño Y de alguna manera Pues mucha gente que viene aquí Le regala felicidad Mi querida Gabriela Platícanos, por favor Bueno, es una historia muy Muy Un poquito larga Pero la voy a resumir Platícanos El tema y la idea de este lugar Fue, pues primero era un predio Un predio vacío En el cual surgieron lluvias De ideas Pues de la familia Moros Aquí el tema es de que Fueron pensando primero En una fotografía Donde había una Una idea de una alberca Y de ahí salió el tema del salón El salón, el reflejo Todo este jardín hermoso y bello Es parte de la idea que tuvo la familia Se llama el reflejo también Parque acuático, el reflejo Porque todo alrededor Tiene lo simbólico ¿No? El agua Tenemos en nuestro salón Una pista Que es una fuente Pero es el reflejo Ahí lo estamos viendo en pantallas Precisamente ahí lo estamos viendo En pantallas Y bueno, hoy Hoy venimos también A hacer una sesión de foto Con los conductores De un programa de televisión Que ustedes conocen Hot Fitness TV Que sale diario A nivel nacional e internacional Precisamente en Televisa Network Pero síganos Síganos platicando Gaby ¿Cómo es que llegas diario a este lugar? Desde luego Yo creo que la chamba Aquí es los fines de semana Pero ¿Cómo es que diario llegas? ¿Vas ideando? ¿Cómo de alguna manera Que la gente lo conozca? Que nadie se quede sin conocerlo Pues mira Si el trayecto es un poco No tan No tan largo Porque es un gusto Trabajar aquí Nosotros Si es un recorrido De 30 minutos Como tú dices 30, 40 minutos Ya estamos aquí Si vienes de la Zona del distrito O sea, estando aquí Pasas por fuera Y no te imaginas Que aquí adentro Hay un lugar Tan Tan bello Aquí el tema es Que día a día Nos vamos dando a conocer más Oye Estamos viendo Precisamente Precisamente Ahí en las pantallas Estamos viendo Que hay Asaderos O sea, la gente Puede venir A asar sus carnes Platícanos todo Sí Mira Nosotros tenemos Al público Sin costo Alguno La parte De los Palapas Que contan Con asadores Pueden traer Su carne Para asar Su bebida Pueden festejar Hasta inclusive Cumpleaños Se les da Un espacio Contamos Con las tres Albercas Que es una Lo que es El chapoteadero Contamos con fuentes Que es principalmente Para los peques Que es este De todas las edades Porque hasta los adultos La disfruten Lo que es el laguito Que nosotros le llamamos La El 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 de los deseos Por decirlo así Y nuestra alberca Que está de aquel lado Que es la profunda Que llega hasta dos metros Que es Es la Para los que se sienten Muy 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 Para la nadada Es la parte De los chavos Ese espacio Es la parte De los chavos Ok Oye Gaby Rápidamente Gaby Porque nos vamos A un corte Comercial Rápidamente Mi querida Gaby Algunas redes sociales Donde la gente Pueda venir Comunicarse con ustedes Teléfonos No lo sé Para que la gente Este más al pendiente Y se comunique con ustedes Pues tenemos nuestra página De Facebook El reflejo Tenemos nuestra página De Google Instagram Y tenemos Lo que son nuestros Números del comercio Ok pues amigos Yo me voy Yo soy su amigo Tony Galeano Gaby Muchísimas gracias Por darme esta pequeña entrevista La verdad es que nosotros Estamos muy divertidos Nos estamos pasando increíble Porque aparte es una gran anfitriona Es una gran anfitriona Y bueno Hoy va a haber mucha magia En este programa Así que quédense Porque viene Una conductora Que ustedes han visto mucho en tele Una modelo guapísima Que nos va a dar Unas sesiones Calofriante Para todos los caballeros Para todas las familias Nos vamos a divertir muchísimo Y recuerden Sumemos No restemos Yo soy su amigo Tony Galeano Nos vemos en una próxima edición Vámonos Hoy nos vemos en una próxima edición Gracias.